Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno parece ser que 7 años después en Halo 3 descubren un nuevo easter egg Un easter egg que como digo pues estaba bastante escondido y bueno parece ser que hoy va la cosa de, podríamos decir, de cosas que estaban escondidas durante mucho tiempo, ¿no? Si antes era un glitch de Mario pues parece ser que ahora es un easter egg de Halo 3 El easter egg como digo es muy difícil de encontrar y de hecho una vez lo haces es muy difícil de ver El vídeo lo tenéis en la descripción y básicamente este easter egg consiste en que bueno, Adrián Pérez que básicamente es un desarrollador, era un desarrollador de Bungie Ahora está en otra desarrolladora, pues básicamente el 25 de diciembre si en la pantalla de cargas de Halo 3 pulsábamos los dos sticks analógicos pues aparecía el mensaje de Happy Birthday Lauren Así que bueno, así con ello pues se felicitaba a su mujer su cumpleaños, ¿no? Cada 25 de diciembre La verdad, como digo es un easter egg bastante escondido y como digo pues un bonito homenaje a su mujer La verdad es que como digo pues nadie lo había encontrado hasta ahora y nada, 7 años después, 7 años han tardado Son easter eggs que están escondidos y ni sabremos si hay en más juegos más easter eggs escondidos y por secreto pues no se pueden decir, ¿no? No puede ningún desarrollador decir que existen Seguramente tengamos más, ya sabéis que para mí el más espectacular fue el de Battlefield 4, el del Megalodon Ese para mí es el más espectacular pero como digo hay muchos escondidos en muchos juegos seguramente que todavía no se han descubierto Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta el próximo, chao